¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es el último unboxing de esta semana y tratamos de traer un personaje pues que es repetido en las colecciones de Funko, que Funko no se ha cansado de sacar y sacar y sacar una y otra vez y hace que su colección sea muy larga. Es bueno, sí, para los que aman este personaje es malo, también porque a final de cuentas es tanto que cada vez la gente va perdiendo el interés de lograrlo. Pero si eres fan de Dragon Ball no me dejarás mentir que es imposible no hacer un vídeo de un unboxing de cualquier figura de esta serie. Y hoy toca el turno de Vegeta con su Galic Gun. Vemos a Vegeta con el número 712 de la animación en el que pertenece a pues la colección de Vegeta Entrenando, Trunks del Futuro, Goku, Picoro, Mecha Freezer, Krillin, Bulma y el androide 18. Miren, aquí está. Es muy sencillo, es un pop que viene con el ataque de Vegeta en Galic Gun. La caja es la misma. La puedes encontrar en Exclusiva o Special Edition. El costo es bastante accesible. Es uno de los pops regulares muy común. Y miren, esto para que lo denoten es diferente. No viene con un plástico de la misma forma. Este se divide a la mitad. ¿Vieron? Este tampoco viene con una base para colocar, sino que ya la trae integrada. Trae los rayos saliendo del ataque por parte del pop. Es decir, ya los trae incluidos estos rayitos. Y aquí se está preparando con el funko. Tal vez no se pueda apreciar tan bien los rayos por el croma del video. Son amarillos, entonces se confunde con el color verde. Pero pues ahí se nota que están las figuras de los rayos. Me impresionó ver la tapa dividida a la mitad. Es algo que no habíamos mostrado en el canal. Y por eso queríamos darles esas novedades. Buscar para que vieran la diferencia de todos los funko y los posibles empaques que se encuentran. También más adelante vamos a ir viendo diferentes stickers, como varía de tienda en tienda, qué estado de la caja pueden tener, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tocó el caso de un miembro de la familia de Dragon Ball. Es una colección, como dije, bastante amplia de vegetas, pero también en sí de todos los de Dragon Ball. La próxima semana espero poderles traer muchas sorpresas nuevas en estos unboxing. Y espero hayan disfrutado el unboxing de esta semana corto, pero seguro. Nos vemos en otro video. Hasta luego.